Ahora quiero mostrar algo que lo estuve viendo ahora, es de Parashat Vahieji, pero es simpático, ¿se lo puedo mostrar? Con el pizarrón, si se puede ahí abrir, algo muy simpático de Parashat Vahieji. Quiero mostrarles algo de los hermanos, ¿está bien? Voy a anotar todos los nombres de los hermanos, de los hijos de Yadako. ¿El negro es el que funciona o no? El azul mejor. No, no hay. Ah, está bien. Bueno, voy a anotar el nombre de todos los hermanos. Van a ver por qué. ¿Se acuerdan cómo termina la última pereza de Vahieji? Vahieji, ¿no? ¿Y qué quiere hacer Yadako antes de morir? Según Raji. Le voy a leer cómo dice. Antes de morir quiere bendirse a cada uno de los hijos, ¿no? Pero mire las palabras de la Torah y mire lo que dice Raji. Las palabras de la Torah son estas. Espérenme, le voy a decir lo que dice. Está interesante. Esto lo escuché de mi suegro. Le dio me llamo hombro y me gustó. Dice así. Va y crea Yadako. Presta atención, ¿eh? Y llamó Yadako a sus hijos. Y le dijo. Reúnanse. Ve a guida la gem. Y les voy a decir. A yegikra et gem. Los que les va a suceder. Bajarit ayamí. En el final de los tiempos. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, le echaron al Pazuk. El Pazuk dice. Yo dije en el final. Bajarit en los días postreros. Lo que va a pasar en los días venideros. En el futuro. Hay que ver cómo leemos el Pazuk, ¿eh? Pero leo como lo lee Raji. Raji como lo dice. Raji dice que Yadako le iba a revelar a los hijos lo que iba a pasar en el final de los tiempos. Como en el Mashiach. Le iba a revelar. ¿Y cómo lo dice Raji? ¿Cómo se dice el final de los tiempos? El Kets. ¿Está bien? Lo anoto acá. ¿Está bien? El Kets es el final de los tiempos. ¿Entienden? Lo que es Katsé. ¿Qué es el Katsé? El extremo. El extremo. La punta. ¿De qué le iba a decir? El Kets. ¿Me dijeron? ¿Entendieron? Y al final se lo reveló o no se lo reveló según Raji. No. En ese momento como que se le nubló. Se le fue. Y no pudo decírselos. ¿Me siguieron? O sea, según esto Raji le iba a decir. No. Según esto. A Yacov le iba a contar a los hijos lo que iba a pasar en la época del Mashiach. Que como se dice. Que taquets. ¿Está claro? Pero al final no se lo dijo. ¿Está bien hasta acá? Ahora voy a anotar el nombre de todos los hijos de Yacov. ¿Está bien? Vamos a anotar. Rehubel. Rehubel. Shimón. ¿Está bien? Pero quiero anotarlo exacto como está anotado acá. ¿Está bien? Si hay una Aleph o no hay una Aleph. Shimón. Está con Bab. Levi. Levi. Yegudá. ¿Está bien hasta acá? Yegudá. A ver, quiero seguir el orden que siguió acá. Segundo. Yegudá. Chegayegudá. Zegulún. Lúd. Y Zegulún viene antes de... Zahar. Lo tengo que anotar porque les voy a mostrar algo con letrita. ¿Entienden? Si no anoto las letritas no lo van a ver. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No, no. Es que el orden no siempre ha sido igual. No, no. Estoy siguiendo el importador. Ahora sigo el orden que hizo Yacov. ¿Está bien? Y Zahar puso primero a Rehubelún. El de Zimbabu acá. Rehubelún y Zahar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y Zahar, Rehubelún. Dan. Primero Dan. Después... Ahora anoto Dan, que es fácil. Gan. Dan. Gan. Gan. Ayer, Naftali. Ayer. Ayer, ayer. Ayer. Ayer, no conocían ayer. ¿Cómo no escuchaste? Es una tribu. ¿Cómo no escuchaste ayer? No hay mañana ni hoy, es ayer. No, ha, ha, ha. Escuchaste el nombre, no sabía que el... Naftali. Naftali. ¿Lo escribimos tal cual usted lo escribe? Sí, 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 para que vean exacto cómo está escrito. ¿Está bien? Naftali. Yosef. Terminó con Yosef. A ver, terminó con Yosef. Y Biniamín. Biniamín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien hasta acá? ¿Ven? ¿Qué dice Iqbola? Biniamín. No. No, no, no. Creo que se entrecorta el... Ah, perdón. Igual, igual. Al otro lado. La primera es este. Ah, Isashar. Isashar. Se escribe Isashar. Se escribe con doble sin. No, en la ría Isashar. De volún. De volún. Al de volún. ¿Está bien hasta acá? Bueno, miren lo interesante de este Midrash. Es un Midrash. Pero muy... Miren cómo prestó atención. Le quiere decir el final de los tiempos, ¿no? A los hijos. Entonces los hijos le dicen, papá, papá. Decinos. ¿Por qué no nos querés decir? Decinos el final de los tiempos. Nosotros no tenemos ningún jet. No tenemos ningún pecado para que no nos lo digas. ¿Cómo? Pero no habían hecho un jet. ¿Habían hecho teyubá, no? Sí. ¿Hicieron teyubá? Sí. Entonces si hicieron teyubá, son todos Tzadikim, ¿no? Sí. Entonces nosotros no tenemos ningún jet. Decinos lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué tibia no tenemos ningún jet? ¿Cómo se definirá jet? Jet. Tet. ¿Het? Aleph. ¿Está bien? Jet y Tet. ¿No? Y Aleph no. Está bien. Jata o Jata. Pero jet. Está bien. Las dos letras centrales son jet y tet. ¿Está bien? Dice. Nosotros no tenemos jet. En las trebos no hay. Ahora miren qué interesante. Dice, nosotros no tenemos jet. ¿Qué tibia nosotros no tenemos jet? No tenemos ningún pecado. Dice, no, nosotros no tenemos jet. Buscá la jet si la encontrás. Busquen la letra jet. ¿Está? No. ¿En algún nombre? No. No está. En el rebueno está. En el rebueno está. En el rebueno está. No está. No. Pero ellos dijeron que no tenemos ningún jet. ¿Y la tet? ¿Hay alguna tet en los nombres? Sí. ¿Aquí? No. No, está. No. No. Ah, no. Busco la tet. No, tampoco. No, no está ninguna de las letras. Entendido. Está buenísimo. Es decir, sí. Nosotros no tenemos ningún jet. ¿Qué idea no tenemos jet? Fíjate, no tenemos ninguna. Las letras jet no existen en nuestros nombres. Somos nombres tzadikín. Jet no hay. ¿Entendrán hasta acá? Sí. Está bueno. Porque de verdad, buscás en todos los nombres y no tenés ninguna jet y no tenés ninguna tet, que son las dos letras de pecado. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Jacob? Decirles lo que va a pasar en el final del tiempo. ¿No? Pero Jacob dijo no. Pero no se los puedo decir. No les puedo decir lo que va a pasar en el final de los tiempos. ¿Cómo se dice en el final de los tiempos? ¿Qué? No les puedo decir. ¿Por qué no les puedo decir lo que va a pasar en el final de los tiempos? El ketz. ¿Buscamos las letritas? ¿Está la kuf de ketz? ¿Hay alguna kuf? No. ¿No hay? No, miren. Rehubén no hay. Shimón no. Levi, Yehudá, Sebulún y Sahar. Busco una kuf. No hay. Dan, Gal, Asher, Naftali, Yosef y Amin. ¿No hay kuf? Bueno. No hay. ¿Cuál es la segunda letra? Tzadik. Él quiere que le diga. ¿Hay una tzadik? No. Rehubén no, Shimón no, Levino, Yehudá no, Rehubén no y Sahar no. Viniamín, Yosef, Nostali. No hay tzadik. Entonces dice. ¿Entendieron lo que pasó? Ahora, ¿qué casualidad? ¿Hay alguna otra letra que falte en los nombres? Ninguna. Son las cuatro letras que faltan. Faltan las letras. Jep, T, T, y falta la letra Kuf, T, T, Y el migrash que dice. Que le quiso decir el final de los tiempos, el quetz, y no se los dijo. Entonces ellos dijeron, pero nosotros no tenemos ningún Jep. Entonces dicen, no, es verdad que no tenemos ningún Jep. Es verdad, no está la letra Jep y la letra T, no está en ningún nombre. Pero Jacob dice, pero tampoco les puedo decir el quetz, porque no tienen ni la Kuf, ni la chadik. ¿Entendieron? Fue algo así, no, no fue filosófico. Fue algo simpático, que entró perfecto con las letritas. O sea, porque en doce nombres, qué casualidad que esas son las letritas que faltan. Podría haber una de estas letras o otra de las letras. ¿Entendieron o no los mariés? Ah, lo simpático, me gustó porque juega con las letras y entra perfecto. Porque a veces te tiran una de si para, vaya a ver, vaya a ver si es verdad. Porque a mí sea, yo quería ver de verdad, que sea exacto. Y vos ponés los nombres y te dices, o sea, en otras palabras. En todo el abecedario, todos los hijos de Jacob tienen todas las letras del abecedario, menos la Jep, la T, la Kuf y la Choy. Que son justo las cuatro que, no hay otra, no hay una quinta, son las cuatro que faltan. Las revisé, no hay otra. Por eso tenía que hacer de otra manera. Le ponían otro pasuco, o no sé, agregaba otro. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron el libreto de la chiquitita? O sea, no hay, en las hermanas que dicen, no hay pecado, no hay Jep. Pero tampoco le puedo decir el Ketz, el final del último, porque tampoco está el Ketz en las letritas. Si no te la decía, es un chiste. No, 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 un chiste. Digo, es algo profundo, pero está en las letras. Bueno, esto quería compartir. Adiós. Adiós.